Oh, ¿qué tranza mais? No los había visto y se cayó la pluma y otra vez. Bueno mis queridos mais, en el video... Ay, me voy a estornudar. Bueno mis queridos mais, estuve revisando mis archivos hace unos días y me encontré con esta foto. Esta foto fue tomada en la casa de mi abuelo en el año 2007 por mí usando un celular Nokia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de especial esta foto? Esta foto la tomé días después de que mi abuelo falleció y ya estaban en trámites para vender la casa, por lo tanto la casa estaba ya siendo desalojada y esto a mí me ocasionó una especie de nostalgia, así es que decidí tomar fotos. De hecho, últimamente he soñado bastante, bastante con esta casa de mi abuelo. Así que bueno, decidí seguir los mensajes de la vida y hacerles este video. Por algo encontré la foto. Quiero enseñarles la fotografía de mi abuelo, quien era el dueño de esta casa. Quiero mencionarles que mi abuelo fue la primera persona en darme un cuarto de ensayo en su casa. Este cuarto de ensayo que mi abuelo nos dio por el año 2000 tenía sus detalles, pero la verdad es que en aquel entonces tener un cuarto de ensayo era así como wow pro, ya que en aquellos entonces ensayábamos en mi casa y a veces los vecinos nos la llegaban a hacer de a tos, no les parecía que estuvieran tocando unos jóvenes en el departamento rolas de Nirvana y de Radio G, pues para nada. Entonces un joven McGuffey decidió preguntarle a su abuelo si le podía prestar un cuarto de su casa para ensayar, a lo que él amablemente accedió a la primera. En aquellos entonces éramos cinco integrantes de la banda que apenas y cabíamos en ese cuarto. O sea, apenas entraban los instrumentos, pero como lo dije, en ese entonces nadie tenía un cuarto de ensayo. Siempre ensayábamos o en mi casa o en la casa del baterista y esto complicaba las cosas porque a veces había que trasladar la batería y a veces había que trasladar todo simplemente para un ensayo. Había que hacer todo un desmadre y a veces los ensayos eran a las 12 y acababan siendo hasta las 3 de la tarde porque era un desmadre mover todo. Y quiero mencionarles también que en esta casa llegaron a pasar un poco de sucesos extraños a todos los de la banda y inclusive a varios de la familia. Cerca del año 2003, o sea, ya hace un buen de tiempo, estábamos terminando de ensayar y mi abuelo, como era costumbre, nos solía pedir pizzas de la colonia. Qué chido, eso estaba bien chido, eso sí lo recuerdo bien. El baterista, que se llama Sergio, al cual mando un gran abrazo y un gran saludo, se quedó en la cocina comiendo solo, mientras el bajista y yo nos quedamos en el cuarto recogiendo algunas cosas. De eso lo recuerdo perfectamente. Cuando llegamos nuevamente a la cocina para ver cómo estaba Sergio, él estaba bastante asustado y nos estaba diciendo, ¿ustedes acaban de estar por aquí o dónde estaban? Porque acabo de ver una sombra pasar. Quiero mencionarles que no había absolutamente nadie más que nosotros tres en ese momento. Eran cerca de las 10 de la noche, me parece. Y de hecho nosotros bien sorprendidos le dijimos, no, ni siquiera estábamos aquí. Al principio pensamos que él nos estaba poniendo una especie de broma o nos estaba jugando como bromas porque él era muy, pues haciendo como de repente bromas y cosas así. Pero cuando vimos que estaba bien asustado dijimos, no, este Mike creo que sí acaba de ver algo que quién sabe qué fue. Y cuando yo era más pequeño, yo creo que tenía unos 8 o 9 años, yo me quedé a llegar a dormir en la sala de mi abuelo ahí. Y recuerdo es que algunos aparatos se llegaban a prender solos y esto nada más pasaba en la madrugada. Esto era algo que a mí realmente me sacaba muchísimo de donde yo no podía creer. Pero había aparatos que se prendían solos. Y en otra ocasión también, una vez un primo se quedó a dormir en esa misma sala y cuenta él que sintió que se le subió el muerto y pudo sentir claramente, él dice, una presencia. Normalmente los ensayos de la banda terminaban alrededor de las 10 de la noche, a veces 11. Y una vez que se iban los integrantes, en ocasiones yo me quedaba a dormir ahí en casa de mi abuelo. Y de hecho, la primera vez que tuve una parálisis de sueño fue exactamente en esa misma casa, en la sala. La verdad es que sí fue una experiencia un poco aterradora y de hecho, si les soy sincero, a mí me daba mucho miedo quedarme en casa de mi abuelo solo. De hecho, yo me acuerdo que con mi primo nos quedábamos a dormir ahí de niños y siempre nos daba como una sensación tétrica. No sé, algo extraño, algo pasaba. Y que nos hayan pasado precisamente estas cosas, uno puede decir, bueno, una vez es como casualidad, pero ya dos veces no puede ser tanta coincidencia. Habían varios factores que hacían esto como algo muy tétrico, no sé, como algo con un ambiente un poco pesado. Sin embargo, sí se respiraba paz, pero habían ciertos elementos que uno decía, y sobre todo más pequeño, uno decía, no sé cómo me puedo quedar a dormir o no sé cómo demonios voy a ir a la cocina por un vaso de agua. Era imposible así, era totalmente imposible. De entrada había una Mona Lisa gigante en las escaleras, que a mí personalmente siempre me dio mucho miedo. Siempre que me quedaba a dormir ahí en casa de mi abuelo, yo tenía esta sensación de que me seguía esa pintura de la Mona Lisa con la mirada. Y en ocasiones, de hecho, tenía sueños o pesadillas en donde yo podía ver a la Mona Lisa moviendo los ojos y casi saliéndose del cuadro. No sé, bastante raro el sueño, yo lo considero así una pesadilla. Y además, mi abuelo siempre dejaba prendido el radio, esto porque le gustaba tener como algún sonido que estuviera por ahí. Y ahora sí lo entiendo, siempre dejaba prendido el radio. Y entonces siempre estaban las noticias de la madrugada y todo esto como que creaba un ambiente muy a la Silent Hill. Yo creo que por eso me gustan esos videojuegos. Y me recuerdan muchísimo a casa de mi abuelo porque en realidad se podía sentir una atmósfera muy pesada, pero bastante extraña, como que no me gusta que me guste, está raro ese pedo. Y pues bueno, justo cuando murió mi abuelo, unos días después estaba tomando un par de fotos a la casa. Ya revisándolas con mi celular, me percaté. Y esto quiero preguntárselos a ustedes, Mice, y quiero que ustedes me den su opinión. ¿Es verdad o no que se alcanza a distinguir una cara en donde está marcado el círculo de la foto? Vean bien. Quiero que ustedes me digan si es sugestión mía o es que sí hay realmente una cara. Porque yo realmente sí puedo ver una cara, específicamente como la forma de la cara de mi abuelo. Puedo ver hasta la boca, los lentes se pueden ver ahí, no sé. Igual no sé. Pero quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan. Quiero decirles que esta foto no está pero para nada editada. Esta foto recordemos que es del año 2007 y fue con un celular Nokia de esos de lucecitas. Ya tiene muchísimo tiempo. Esto fue la mejor calidad que podían tomar los celulares las fotos en aquellos entonces. De hecho, esta fotografía cuando yo se la enseñé a mis amigos de la banda de aquel entonces, se quedaron sorprendidos y pudieron reconocer la cara de mi abuelo. O sea, no he sido el único. O no soy el único que imagina cosas. Y este correo se lo envié a mis primos y a algunos familiares para que vieran y me dieran su punto de vista. Si es que todavía podían ver y percibir lo que yo estaba viendo. Y la pregunta del millón es, ¿ustedes qué opinan más? ¿Les ha pasado algo similar? Me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que piensan de todo esto. Ahora es momento de hablar de la guitarra maldita. Está maldita. Ay, no es cierto. De hecho, cuando Sergio el baterista vio esta foto, él me dijo, claramente estoy viendo la cara de tu abuelo. Y justamente por aquellas épocas también había fallecido el papá del baterista Sergio. Y justamente había tomado él una fotografía enfrente del televisor. Había un partido de Pumas América, no recuerdo muy bien. Pero tomó la foto justamente en aquel momento al lado del televisor. En esta foto aparecía el rostro de su papá y él nos enseñó esta foto y clarísimo se veía que era la cara de su papá. Esto es bastante extraño porque realmente a Sergio y a mí siempre nos llegaron a pasar como estas cosas medio paranormales. O cosas que simplemente no te sabes explicar. Pero nos llegaron a pasar y nos siguen pasando. Yo soy mucho de la idea que siempre un tipo de energía se queda impregnado en el lugar en donde estás. Y sinceramente no sé lo que pasó en esta foto. No sé si sea una coincidencia o no. Pero yo al menos les puedo decir que sí alcanzo a percibir un rostro muy parecido al de mi abuelo. Quizá sea imaginación mía, quizá no, quizá sea algún error de fotografía. Nunca lo vamos a saber. Pero sin embargo quería compartirles esta fotografía con todos ustedes. Se me hizo bastante interesante porque es casa de mi abuelo. Fue el primer lugar en donde yo tuve un cuarto de ensayo. Y mi abuelo obviamente me apoyó bastante durante todo este show de la música. De hecho junto con mis papás fueron las personas que me apoyaron con esto. Y ojalá pudiera ver mis videos. Y un detalle muy curioso de donde sale esta supuesta cara. Es que justo en ese lugar mi abuelo siempre se sentaba específicamente en ese lugar. Porque en ese lugar era donde estaban todos sus tequilas. A mi abuelo le gustaba mucho el tequiler. Era bastante tequilero. Por lo tanto pues como era el jefe de la familia tenía ese lugar ahí. Entonces ya son bastantes coincidencias. Pero ustedes tienen la última palabra. Sin embargo mis queridos Mice. Las cosas extrañas nunca me dejaron de suceder. Claro que no. De hecho para los que han seguido mis videos desde hace muchísimo tiempo. Y por muchísimo tiempo me refiero a los primeros videos. Pues bueno yo aquí en esta casa tengo un cuarto de ensayo. Donde realmente bastantes cosas extrañas me han pasado. Inclusive en un video de los primeros. No recuerdo en cual. Se movieron unos lentes que estaban ahí. De hecho fueron los lentes del hipster que se movieron. Y yo me quedé así como no sabía qué pensar. No sabía qué decir. Solamente me hice un poco güey. Pero dije creo que acabo de ver mal. Pero no. Tiempo después me fui dando cuenta que en ese cuarto donde yo estoy ensayando. Sí pasan cosas muy muy extrañas. Inclusive también en otro de los videos donde creo que fue una respuesta a Yayo Gutiérrez hace muchísimos años. Una video respuesta. Eso ya es muy viejo. En ese video específicamente yo les mostraba cuando había grabado unas guitarras. Creo que las de Zelda. Un cover que hice ya hace tiempo también. Había captado una pequeña cacofonía. No cacofonía es psicofonía. Ay idiota. Justamente se puede percibir una pequeña psicofonía. Una pequeña voz. Esto es bastante extraño. Porque yo nada más estaba solo en el cuarto ahí arriba grabando las guitarras acústicas. No había nadie más. Era yo con mi guitarra acústica y el micrófono. Nada más. Y a la hora de estar editando esta canción fue cuando percibí la pequeña psicofonía según yo. Pero quiero mencionar que el cuarto de arriba está sellado completamente. No se puede. Es muy difícil que entre sonido externo. Bueno mis queridos Mice. Si ustedes quieren puedo poner una cámara a grabar en el cuarto de ensayo. O algo que nos deje un registro de qué está pasando arriba. Porque es algo que tengo bastantes ganas de hacer. A saber qué es lo que está pasando en el cuarto de arriba de ensayo. De hecho hubo bastantes meses. En el cuarto de ensayo que tengo arriba también hay un sofá cama. En donde antes me quedaba dormir mucho más recurrentemente. Y desde que se empezaron a mover algunas cosas y empecé a tener unos sueños extraños. La verdad es que ya no quería dormirme allá arriba solo. A veces me jalaba un perrito o algún gato para no estar solo. Porque sí sentía extraño. Creo que es momento de saber qué es lo que está pasando en ese cuarto. En una ocasión en el cuarto que tengo allá arriba. Estaba con un amigo y por alrededor de las 2 de la mañana. Una de la mañana se empezaron a mover los tripies que estaban ahí. Y yo esto fue algo que nunca pude explicarme ni siquiera él. Nunca supimos qué fue lo que pasó realmente. Y esto fue una de las primeras experiencias en el cuarto de arriba un poco más fuertes. Porque en realidad yo siempre veía que se movían cositas pero muy ligeramente. Yo decía bueno igual es mi imaginación. O yo estoy pensando que están sucediendo estas cosas. Pero en el momento que otra persona vio que se movía un tripie de manera muy fuerte conmigo. Él también salió corriendo. Entonces nunca supimos qué fue. Sin embargo siempre se quedó esta interrogante. De qué habrá sido eso o qué son las cosas misteriosas que suceden en el cuarto de arriba. Y la más reciente es que grabando el videoclip de Mondae Asnad. También en el cuarto de arriba. El fotógrafo que es Edgar y yo. Estábamos por terminar de grabar el videoclip. Haciendo unas tomas extras de guitarra. Cuando de repente una de las luces se cae misteriosamente. Y esta luz no tenía por qué caerse. Él dijo esta es la primera vez que se me cae una luz. Yo estoy seguro que la amarré 100% bien. No puede ser. La manera en que se cayó fue como si alguien hubiera movido el tripie de la luz. Esto fue bastante extraño. Porque no nada más soy yo la persona que ha sentido algo ahí. Sino hemos sido varias personas ya. Y lo más curioso fue que este chico Edgar me dijo. ¿No sentiste algo extraño? Como una vibra pesada allá arriba. Y yo le dije. Sí, es que han pasado cosas en este cuarto. Entonces por eso tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el cuarto de arriba. Y bueno mis queridos maes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chidos. Siau. Este no es el canal. Canal equivocado.